y amigos que tal como están mi nombre bollo gonzález y el día de hoy te traigo un vídeo especial ya que sé que muchos de ustedes están preguntándose oye bollo qué dispositivo me compro en el buen fin o en el 11 11 y sé que me ha trazado demasiado últimamente con los vídeos reviews de algunos equipos por lo tanto decidí hacer este vídeo especial en el cual te voy a decir de cada uno de los dispositivos que ya he probado al momento pues cuáles me han gustado cuáles no y sobre todo bueno características y qué pienso acerca de ellos por lo tanto bueno comenzamos con este vídeo con uno de los dispositivos de uso rudo que me llegó ya hace algún tiempo este es el okitel wp5 pro un equipo que definitivamente ha llamado la atención y que muchos quieren saber pues qué tal van el día a día este obviamente es un producto que va enfocadísimo a quien busca algo así de uso rudo es demasiado gordito es algo pesado pues obviamente cuenta con 8000 miliamperes de batería bien te cuento cuál fue mi experiencia con este equipo ha sido bastante buena es un equipo con un android 10 bastante limpio muy stock el cual me ha gustado utilizar y que definitivamente pues se agradece que las compañías chinas de repente utilicen este tipo de android muy muy stock que es fácil de utilizar para la gran mayoría de la gente este es una versión global el cual pues me dio 4g sin problema inclusive tiene volte y la señal es bastante bastante buena bien son 5.5 pulgadas de diagonal la resolución es solamente hd plus sin embargo se ve bastante bien y ojo yo creo que una de las cosas a las cuales va enfocada este equipo obviamente es aguantar golpes agua tierra y todo esto y para eso viene súper preparado lo pude probar contra agua me fue bastante bien obviamente voy a tener la review completa de cada uno de estos equipos aquí solamente es como un resumen bien en cuanto a lo que es los 8000 miliamperes de batería bastante buenos para dos días completos de uso quizá para un uso no tan demandante en el cual pues si te vas no sé al cerro varios días donde a lo mejor no habrá internet pues ahí si los 8000 miliamperes te duren mucho más tiempo sin embargo para un uso normal del día a día dos días completos de autonomía sin mayor problema además de eso con una pantalla que en exterior se ve bastante bien tenemos un helio a 25 el cual funciona correctamente va bastante bien en día a día y al final de cuentas cuatro de ram 64 almacenamiento suficientes también recordarte que cuenta con ampliación de almacenamiento por lo tanto pues un equipo bastante capaz y bueno pues además de eso con un sonido que dentro de lo que cabe es bueno tenemos también herramientas que pone aukitel que son así como para outdoor mira aquí vienen estas me encantan obviamente pues tenemos una brújula tenemos también lupa tenemos algo que es nivel que se me gusta definitivamente el nivel es pues muy adecuado para gente que trabaja en construcción definitivamente si estás pensando en adquirir algo como esto si vale la pena este lo encuentras en banggood en la parte de abajo dejo el link de compra y amigos el siguiente equipo es también aukitel ese es el aukitel 71 este lo encuentras en la tienda oficial de aukitel en aliexpress lo interesante de este equipo es que ronda los 2500 pesos actualmente con lo del 11 11 va a andar como en 2100 más el envío por lo tanto bastante accesible que te cuento acerca de este equipo contamos con una carcasa trasera en plástico que hace que sea bastante ligero el módulo de cámaras que está ahí en la parte de atrás donde la cámara principal es de 16 megapíxeles 2 2 2 y 2 megapíxeles para las demás cámaras si acaso aquí el único detalle que le veo así como que no me agradó tanto fue el lector de huella ya que ahí está algo raro el lugar en donde lo pusieron bien te platico en cuanto a lo que es el día a día es un dispositivo que me sorprendió la pantalla que tiene para ser un equipo que cuesta menos de tres mil pesos tiene muy buena pantalla aquí estamos hablando de full hd mira se ve increíble súper nítida el nivel de brillo en el día en la noche todo va genial contamos con un android 10 que también viene con esta capa super stock que nos permite bueno una experiencia muy limpia de android bien contamos con 4 de ram 64 almacenamiento y el procesador que da potencia es helio p60 en este caso en el día a día se ha comportado muy bien me gustó el desempeño obviamente yo ya había probado helio p60 por lo tanto sabía que me iba a enfrentar si podrás jugar free fire y juegos de este estilo sin embargo como te digo no es así como que como que enfocado a ese segmento en cuanto a lo que es la cámara fotográfica 16 megapíxeles que de día logran muy buen trabajo realmente me sorprendió obviamente voy a tener una review completa donde te mostraré fotografías aquí en este momento no lo haré sin embargo espera ese vídeo bien en cuanto a la cámara te digo de día sorprendente bien para el tipo de equipo sobre todo para la gama en la cual está situado y además bueno de noche ahí más o menos si se queda corto obviamente me lo esperaba sin embargo pues creo que en la gama en la cual viene no esperamos mucho más en ese aspecto bien además de eso 4000 miliamperes de batería suficientes para un día completo llegamos a día y medio sin problema alguno de 7 de la mañana a 11 12 de la noche llegas hasta con 30 por ciento al final del día eso está genial la carga rápida bueno pues hay más o menos nos da como dos horas para los 4000 miliamperes me parece relativamente bien sin embargo bueno pues nos queda debiendo un poquillo en cuanto a lo que es la cámara frontal 20 megapíxeles la cual de día hace buen trabajo de noche pues más o menos misma historia en cuanto a lo que es el sonido creo que va de la mano con lo que nos entrega visualmente si bien no es un sonido así destacable creo que va bien se escucha correcto no se escucha enlatado y bueno pues la pantalla full hd en vídeos de youtube nos da buen resultado ojo una cosa importante antes de que pidas ese equipo recuerda que debes de pedir la versión que es para norteamérica y suramérica si pides la versión europea no va a funcionar a mí me dio perfectamente 4g con telcel con 80 anti sin mayor problema sin embargo debe ser la versión que va enfocada a médica cuidado con ese detalle si estás pensando en adquirirlo ahí en la parte de abajo te dejo link de compra amigos el premio para la revelación del año en gama media es para realme v3 definitivamente un equipo que me sorprendió por completo obviamente sé la calidad que imprime realme en sus dispositivos sin embargo en esta versión china no sabía yo qué esperar sobre todo porque en algunas características estaba algo desequilibrado según mi punto de vista sin embargo una vez que lo he probado me di cuenta que no es un equipo que si trae carcasa en plástico trae lector de huella todavía en la parte de atrás sin embargo cuando comienzas a utilizarlo te sorprende por completo contamos con 6.5 pulgadas de diagonal resolución solamente hd plus ojo quizá lo único criticable es pantalla ips sin embargo una pantalla ips de mucha calidad se ve genial y el brillo en exteriores y todo esto se ve bastante bien bien además de eso una cámara principal de 13 megapíxeles la cual hace un excelente trabajo y sin presumirte la además realmente me dejó sorprendido sobre todo el apartado nocturno cuando enciendes el modo noche en este equipo y tomas fotografías realmente dices increíble que este equipo esté en el rango de precio que está puesto que anda como por tres mil quinientos pesos mexicanos según lo recuerdo y realmente te da muchísimo más de lo que estás pagando además de eso bueno tenemos un sonido que es bastante bueno que definitivamente va muy con lo que nos entrega visual inclusive un poquito por encima obviamente el ser solamente hd plus nos permite ver vídeos a 720p en su máxima resolución en youtube sin embargo bueno como te digo se ve clara la pantalla se ve bonita y se escucha bien por lo tanto podrás disfrutar de material multimedia y bueno qué te puedo decir 5000 miliamperes de batería con carga de 18 watts si se avienta su ratito para cargar son alrededor de 2 horas 20 minutos para una carga completa sin embargo una autonomía de día y medio así fácilmente de esos equipos que terminas de utilizarlo llegas hasta con 35 por ciento en la noche al día siguiente pones a cargar a mitad de mañana perfecto sin mayor problema sin embargo una de las cosas que más me gustó aparte de la cámara que te digo es brutal por completo es el procesador contamos con dimensity 720 de mediatek que va increíble que definitivamente cambia lo que normalmente tienes como percepción de lo que va a ser un gama media aquí dices es un gama media económico sin embargo con ese procesador va súper bien es un equipo que en el día a día es muy fluido que en videojuegos ok estoy de acuerdo quizá le falte un poco más de potencia sin embargo para tu experiencia del día va genial no se traba no nada va súper fluido realmente si sorprende bastante y definitivamente el haber incorporado este dimensity 720 es un acierto por completo lo que está haciendo midiatek con estos procesadores es darle valor a la gama media muy por encima definitivamente de un helio p60 fácilmente y bueno aquí ya estamos viendo algo mucho más en forma sin tener que gastar mucho definitivamente un dispositivo que te puedo recomendar por completo a pesar de que solamente viene en inglés si estás interesado en algo así vale mucho la pena y amigos uno de los equipos que me encantaría que saliera versión global es ese real mi x7 pro definitivamente me encantó es un equipo que a mí en lo personal me gustó muchísimo utilizar que el fácilmente lo sitúo como uno de los mejores gama media que he probado aquí en el canal esto súper premium es delgadito súper ergonómico en el día a día va genial la pantalla amoled está increíble tenemos 120 hertz en tasa de refresco que va genial también súper simétrico y en lo personal como te digo a mí este sí me encantó desgraciadamente no hay versión global y viene solamente en inglés además ojo tuve por ahí un pequeño detalle a pesar de que ostenta tener banda b4 b5 b7 no me agarró señal con telcel ojo con ese punto solamente tuve señal con at&t 4g hasta 4.5 g sin problemas sin embargo no sé qué pasó con telcel le puse el chip me daba 4g se iba la señal regresaba se iba ya le busqué mil formas y no al parecer no hay compatibilidad con bandas esto hace que no la señal no funcione sin embargo fuera de eso como te digo una pantalla increíble amoled a 120 hertz súper fluida el procesador que da potencia este equipo es un dimensity 1000 plus de media tech que va increíble que definitivamente vale mucho la pena contamos con 8 gb de memoria ram 128 almacenamiento interno definitivamente en ese aspecto me gustó creo que el dimensity 1000 plus con este 8 de ram va genial en videojuegos destacable en todo sentido nos da un rendimiento increíble nos da fluidez la pantalla el sonido en general es un equipo que si vale mucho la pena tenemos sonido estéreo que va muy bien que en cuanto a lo visual se complementa de una manera increíble que vas a poder ver vídeos que vas a poder jugar videojuegos andar en redes sociales lo que tú quieras y va a ir de maravilla además de eso bueno 4500 miliamperes de batería que te dan justamente para un día completo de uso llegas al final del día con un 15 por ciento si bien no es un dispositivo para dos días de autonomía definitivamente pues si saldrás perfectamente tu día por completo además 65 watts en el cargador que nos da una carga completa en tan sólo una hora una hora si exacta para una carga completa me parece súper súper genial bien en este caso pues si definitivamente nfc tenemos bluetooth 5.0 wifi 6 y bueno pues dolby que ya te comentaba todo eso para complementarlo con una cámara fotográfica de 64 megapíxeles que logra un resultado genial aquí no hay mucho que decirte obviamente voy a hacer una review completa donde te voy a mostrar las fotografías que tomé con él van geniales es una fotografía que de día es increíble y que de noche con el modo nocturno activado una cosa impresionante pero bueno para aquellos que ya me siguen en instagram vienen por allá las fotografías que subí de este equipo ve a verlas están geniales un equipo recomendable sí aunque ten cuidado con el asunto de la compatibilidad para aquellos que son de un ephone que son de it and t pues completamente compatible en la parte de abajo link de compra de este dispositivo amigos aquí en la versión del oppo fine x2 edición en league of legends obviamente se pues es más para presumirte lo que otra cosa este es más difícil de conseguir prácticamente pues muy difícil sin embargo pues estamos hablando de un oppo fine x2 y muchos de ustedes quizás están interesados en comprar algo así te puedo decir que va genial es súper delgadito muy liviano este si es un poquito más alto sin embargo me ha encantado contamos con una pantalla quad hd con 120 hertz en tasa de refresco amoled se ve increíble va súper fluida en el día a día para nada decepciona son 6.7 pulgadas de diagonal increíbles además de eso 4200 miliamperes de batería con una carga rápida de 65 watts la cual carga en una hora así exacta va genial también y bueno el desempeño es para un día completo quizá lo único criticable es eso que no nos dé más allá que si hay que ponerlo de repente a cargar por ahí de las 8 de la noche sobre todo si lo traes en una resolución quad hd cuando lo pones solamente en full hd pues si te da un mejor resultado sin embargo bueno es increíble verlo trabajar a quad hd sin duda alguna bien además de eso pues comentarte la cámara obviamente es de 48 megapíxeles sin embargo es impresionante logra resultados increíbles obviamente como ya te lo dije los demás equipos voy a tener el vídeo review completo de esto lo vas a poder ver y ojo importante lo voy a vender para quienes estén interesados lo vendo este dispositivo pues bien este si definitivamente no te decepciona en ningún aspecto un dispositivo bastante bueno este opo league of legends amigos obviamente iba a tener la cereza del pastel en este caso es el oneplus 8t un dispositivo que este si no lo importe este lo compre con mis amigos de mi phone que actualmente lo tienen a un excelente precio por ahí en la parte de abajo dejo un link también para quien quiera ir este equipo pues que le puedo criticar absolutamente nada salvo quizá la batería eh ahí si creo que le hace falta un poquito más no sé debería de ser 5000 miliamperes para asegurar un día completo de uso cuando lo dejas en su máxima tasa de refresco cuando lo dejas al máximo en todo sentido pues si llegas a eso de las 9 de la noche con un 10% hay que ponerlo a cargar si tu día es muy muy demandante con videojuegos si tendrás que ponerlo a cargar a media tarde como te digo el único apartado criticable sin embargo pantalla va genial super fluida es muy bonito la capa de personalización va increíble aquí tenemos android 11 ya además de eso una cámara que hace increíble las fotografías tanto la fotografía normal a defecto o que la fotografía nocturna cualquier fotografía que quieres tomar con este equipo sale increíble y bueno pues subí algunas fotografías que pude tomar allá a instagram al grupo de reviews mx puedes ir allá a ver el trabajo que hace este equipo sin duda es impresionante si estás interesado en esta versión 8T definitivamente no vas a arrepentirte para nada al adquirir un equipo así me preguntan de repente oye voy yo pues cuál vale más la pena este o el 8 o el 8 pro obviamente 8 pro es otro nivel va a un punto mucho más premium no sé me encantó y la cámara creo que si llega a otro nivel con ese 8 pro sin embargo este 8T cumple perfecto creo que para el precio está increíble realmente pues 13 mil pesos para un dispositivo como este van bastante bien creo que aquí tenemos lo mejor un snapdragon 865 tenemos todo eso que da potencia tenemos fluidez de pantalla amoled un buen sonido en general este sí definitivamente pues sí súper recomendable y como te digo mis amigos de mi phone lo venden así que ahí en la parte de abajo está el link de compra con ellos pues bien amigos ya prácticamente terminamos el día de hoy con estos equipos definitivamente probé todos ellos tengo algunos otros que estoy terminando de probar me hubiera encantado tener realme 7 pro ya listo para nombrarlo aquí sin embargo no lo he probado no tendría caso de que yo te hablara de un equipo que ni siquiera he probado así que pues una disculpa para todos ustedes que están interesados en ese equipo sabemos que realme es calidad y no creo que vaya a haber problema con ese asunto definitivamente va a ser una muy buena cámara va a ser un muy buen desempeño sin embargo para poder hablar de él necesito probarlo antes de bien amigos ya el día de hoy nada más que decir mi nombre voy yo gonzález esto reviews mx amigos y para los que son de méxico recuerden que estamos sorteando un moto g8 power un dispositivo que pertenece la emblemática familia moto g en donde sus 5000 miliamperes de batería destacan sin duda alguna al igual que el moto one fusion plus definitivamente un equipo increíble que estamos sorteando aquí en reviews mx si te lo quieres llevar recuerda que por allá puse en la página oficial de facebook de reviews mx una publicación en la que solamente tienes que ir y postear una captura de pantalla de que me sigues en instagram con eso ya estás participando y lo vamos a sortear este próximo sábado que viene el sábado 14 de noviembre así que no te lo pierdas un saludo para ti abrazos para todos muchísimas gracias a los nuevos